¡Vamos, vamos! La gran mayoría coincidió que no era estratégicamente prudente la visita de una real desconocida con las siglas de un partido que, más que favorecerle en imagen, comprobaba lo que todo mundo sabe. Mara Lezama es candidata del Niño Verde. Hubo mucha tensión en el cuarto de guerra. Para los que no conocen qué es un cuarto de guerra, en el argot político se le denomina el grupo compacto de estrategas y de confianza del candidato. La noticia cayó como bomba. No era opcional. Mara Lezama y sus más cercanos colaboradores se negaron a participar de esa visita. Incluso habló con el Niño Verde. Tienes que ir. Necesitas que la estructura del Verde te vean como su candidata y se sumen contigo. Más o menos así le dijo Jorge Emilio a la candidata de la Alianza Morena, Verde, PT y más. La fuente que reveló esto al grupo Contrapunto dice que ahí no paró la cosa. El Niño Verde quería que se vistiera con blusa y o casaca del Partido Verde. Y entonces le salió el carácter a la alcaldesa con licencia y expuso un rotundo NO. Tú bien sabes Jorge Emilio que la guerra sucia que me están haciendo es por mi relación contigo y por mi planilla que es prácticamente toda verde, le expectó Mara Lezama. La fuente aseguró que a regañadientes Mara acudió el domingo 25 de abril a un evento que se fragó en el denominado Toro Valenzuela, entre la ruta 4 y 5 de la región 90. No estaba a gusto, su rostro mostraba inconformidad. Fue vestida con blusa y pantalón guinda, rotulados de morena. Laura Fernández y Juan Carrillo le hacían bromas. Mara Lezama y Alberto Batún, que más parece su guardaespalda, candidato a diputado, tenían sentimientos encontrados. El Partido Verde mostró su músculo. La gente de Morena no pudo juntar en su inicio de campaña ni la mitad de los asistentes el domingo pasado. Tenían otro rostro los seguidores Verde, no eran los tradicionales morenistas, pues no solo vinieron de Cancún, vinieron de municipios aledaños a Benito Juárez. Y los 95 minutos que duró todo le parecieron horas de angustia. De repente alguien del Verde le regaló una playera y una casaca. La cara de Mara se desconfiguró, no sabía qué hacer, cómo decir que no. Y trató de hacer creer que no escuchaba la petición, pero se la dieron en la mano y se la tuvo que poner. Pero estratégicamente se la amarró a la cintura ocultando el logotipo del Verde. Batún se puso la casaca y juntos se tomaron las fotos que les pidieron. Se avergüenza de ser Verde, pero es al mismo Verde al que le debe ser candidata. Porque Morena no la quiere, ni su dirigencia, ni su militancia, ni los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Se avergüenza de ser candidata del Niño Verde, pero no sería nada sin él. Pero es el mismo Niño Verde quien la blindó, desde el 2018 al 2020 con AMLO y con el gobernador de Quintana Roo. Por eso no prosperan sus denuncias, por eso sigue vigente. A pesar de su vergüenza, sin dignidad, está buscando la reelección. No es por Cancún, es por el Niño Verde. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Claudia Espinosa.